La tarde está llegando a su fin, este primer día de competencia que fue muy frío, empieza a abandonarnos y de a poco la noche, que también tendrá temperaturas muy bajas, empieza a darnos la bienvenida. Sin embargo, para Chaco todo es alegría y sobre todo expectativa, porque teniendo en cuenta este primer día de competencia en donde cosechó varias medallas, esperan con muchas ansias que el día de mañana empiecen a conseguir mucho más logros. La delegación chaqueña ahora descansa, espera el miércoles y de a poco empieza a colmar sus expectativas. Los dejamos con las imágenes de lo que fue este martes, este primer día de competencia para los 800 deportistas chaqueños que arribaron aquí a Mar del Plata. Estuvimos una mañana bastante temprano en que levantarnos, digamos, imagínense que la ansiedad de los chicos que se levantaron más rápido que el profe, me levantaron a mí. La expectativa más de los chicos es, como siempre, bajar su marca, de acuerdo a su esfuerzo ellos lo harán, está todo en manos de ellos. Y ahora, durante todo este tiempo, la natación ha crecido muchísimo en lo que es la provincia del Chaco, a pulmón como siempre, pero gracias al apoyo de la familia, de los clubes, de los entrenadores que siempre estamos comunicándonos. Más allá de ganar, siempre los chicos van a tener resbalones, pero siempre nosotros estamos los profes para apoyarlos y que estén arriba. Y gracias a eso los chicos siempre están fuertes y más que nada le encantan, aman lo que es este deporte de disciplina y pueden seguir adelante y seguir con ese esfuerzo, digamos, de poder bajar las marcas y representar a la provincia del Chaco. Hola, tengo 13 años y para... he nado desde los 5 años y la verdad que estoy muy contento por haber ganado esta medalla. Y cuando terminé me enteré que salí primero. Y la verdad que no, no miré para los costados porque me estaba muy concentrado y quería hacer mi carrera. Y la verdad que el año pasado quedé entre los primeros 10 puestos. Entonces mi profesor vio que podía llegar a hacer esto, a hacer este podio. Si le meto garra puedo seguir ganando. ¿Pensás que lo vas a lograr? Sí. Medalla de plata para Eric Nicolás Martínez de Chaco. Hola Eric, ¿cuántos años tenés? ¿De dónde sos? 14 años tengo. Yo soy de Ángel de la Guarda, en Resistencia. ¿Y a qué institución perteneces? Crecer con todo. ¿Cómo te sentís? ¿Cuáles son tus sensaciones por haber ganado? Muy contento, muy feliz. ¿Trabajaste mucho para lograr esta medalla? Sí, me ofercé mucho para tener el primer puesto y estuvo muy bien. Y además te convertiste en el primer deportista de Chaco en conseguir una medalla. ¿Qué significa eso para vos? Muy bien. Me siento muy contento. La sensación excelente, fue la primer medalla para el Chaco en deporte adaptado. Estamos muy, muy contentos. Se ve coronado un esfuerzo de un año de entrenamiento. A veces se ve el resultado acá en la pista, pero detrás de eso hay vallas que saltamos con respecto a estos chicos, en lo familiar, en lo educativo, y bueno, llegar a este resultado es honoroso. Es algo para el chico sobre todo. Por ahí muchas veces la medalla es un resultado, pero lo más importante es la formación de la persona. Y bueno, de que ellos vienen a participar y a competir. Si logran una medalla, bienvenido sea. Y si no, bueno, que ellos sean, que se interesen por el deporte y que lo sigan practicando durante toda su etapa de su vida. Eso es lo más importante, sobre todo, que se le inculca mucho. Empezamos con el pie derecho, que eso es bueno. Hola, mi nombre es Ámbar Camnacio. Vengo de la escuela número 2 Raúl Basilio Díaz y soy de Resistencia Chaco. Estoy feliz porque es una segunda experiencia y a ver si podemos ganar algo. Me llamo Victoria Esbris, mi escuela es número 2 Raúl Basilio Díaz y vengo de Resistencia Chaco. Es la primera vez que participo de los Juegos de Evita. Nerviosa, pero feliz de poder haber llegado hasta acá. Hola, me llamo Sosana Iara, soy de Club Regata Resistencia. La verdad que me siento nerviosa y a la vez contenta. Y no, nada, hay que concentrarse y hay que ponerse nerviosa nomás. Hola, mi nombre es Antonella Peloso, yo en la escuela 944 Felipe Gallardo y vengo del Club CUNES. Llegar a las 5 mejoras. Hola, buen día, me llamo Juárez Ailén, vengo de la escuela número 2 y soy del Club CUNES. Me siento bastante bien y no, no es la primera vez que vine el año pasado. Un poco de todo, pero tranquilo. ¿Alguien que le quiera mandar un saludo? A mi familia.